¡Gracias a Dios, Tony! ¿J.D.? Eh, estoy acá atrás. Ya lo sé, te he visto entrar. Rezaba para que aparecieras. Salvatore ha perdido la cabeza. Va a bajar aquí en persona para cargarse a todo sindaco que vea. Así que yo he salido. Mira, he dejado un rifle en el tejado, al otro lado de la calle. Asegúrate de que no le pase nada a Salvatore. Salvatore ha perdido la cabeza. Salvatore ha perdido la cabeza. Salvatore ha perdido la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!